¿Cómo estás, Vladimir? Bien, bien, escuchándote y también muy cómico esto del cura Maracucho, ¿no? No, es Maracucho, es de Miranda, de Miranda. Ah, de Miranda, imagínate. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno. Y bueno, yo soy caraqueño también, así que está bien, pero... Dale, mira... Lo que no le ganan. Así es. Bueno, Vladimir, vamos a hablar un poquito acerca de... De la lectura que le puedes dar a este referéndum, yo sé lo que tú habías comentado, lo hemos hablado en otras ocasiones, que tú decías que esto era un tema de distracción, pero, oye, o sea, es impresionante, 10 millones de personas votaron, ¿ah? Bueno, 10 millones de personas votaron, no sabemos en dónde, en el imaginario de quién, porque fíjate que ayer justamente en el canal, Sergio, a todos los que están conectados, me decían, bueno, búscate las cifras oficiales, como suelen publicarse en cualquier ente elector, en cualquier país del mundo, que incluso en tiempo real te van dando la información. Entra, no hay información. El último resultado electoral de un referéndum en Venezuela fue del 2009. Imagínense ustedes, todavía Chávez estaba vivo, para que entendamos el nivel de desastre que tiene el sistema nacional electoral. Entonces, no se sabe si es que votaron más de 10 millones de personas, si es que votaron dos, si es que votaron 3 millones 500, lo que sea. Pero, de cualquier manera, cuando vamos a aguas abajo... Perdón, que te interrumpa. Solamente quiero comentarte que ayer, amoroso, el presidente del CNE, decía que para que no quedaran dudas, porque de hecho ha habido esta duda de que si eran 10 millones de votos, y si esos votos eran que eran como las 5 preguntas. Sí, las 5 preguntas, correcto. Exacto. Él decía, para que no quede dudas, no, fueron 10 millones 400 y tanto miles de venezolanos que votaron, decía él. Interesante, ojalá y lo coloque, insisto, como cualquier institución electoral. Claro, claro. Lo coloque certificado en las páginas del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, mira, vamos a asumir que votaron 20 millones de personas, cosa que por supuesto la gente sabe que es mentira. Pero no hay otra manera de entender cuál fue la jugada política que se hizo este domingo. ¿Cuál fue la jugada política? O sea, ¿qué pretendía, más allá del tema del desequivo, qué pretende en todo caso la administración de Maduro con estos resultados del referéndum que ofreció el CNE? Hay tres elementos fundamentales. El primero, y todo tiene que ver con la política. El primero, buscar un plan de acción para responder ante una eventual amenaza electoral para el 2024. ¿A qué me refiero con amenaza electoral? Si el régimen se ve lo suficientemente arrinconado como para verse obligado a habilitar a candidatos de la oposición e ir a un proceso electoral en el que perdería de calle, porque eso lo sabe, una amenaza externa sería la excusa perfecta para suspender las elecciones del año que viene. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es la, y esta es una estrategia nazi, unificación del pueblo ante una amenaza externa, sea real o no sea real. Hablando de perder el territorio, hablando de todo lo que han venido manejando, es de alguna manera una opción para unir a la gente en función a un supuesto deseo que sería mantener el desequivo de nuestro lado. Esta sería la segunda. Y la tercera, básicamente era medir, que para mí es la más importante para el régimen, medirse electoralmente con las primarias, deslucir a las primarias que pasaron, que fueron espléndidas, que no contaron con apoyo de nadie, que contaron con la amenaza absolutamente todo el mundo. Y aún así, los tipos metieron más de dos millones de personas. De personas, ahí sí, que votaron por estas primarias. En el caso de este referéndum, de estas cinco preguntas, perdóname que lo diga y que haga la comparación chocante, se parece mucho al referéndum de Guaidó con las tres preguntas más ridículas de la historia. Porque no hace falta preguntar a un venezolano si quiere o no que les equivoce a nuestro. No hace falta preguntar a un venezolano que autorice al supuesto gobierno a que haga uso de sus recursos para proteger este territorio y esta zona en reclamación. No hace falta. Es tan estéril como aquellas preguntas de Guaidó cuando decía que si nosotros estábamos de acuerdo de que a través de todas las vías se pudiese rescatar la democracia. No hace falta. Por lo tanto, la única respuesta lógica que le encuentro a esto es lo que había dicho anteriormente, lo reitero, un show político para tratar de deslucir a las primarias y poder ir calentando calle electoral por el lado del chavismo. Ahora, habría evidenciado, aunque ellos afirman que hay más de 10 millones y medio de personas que votaron, pero habría evidenciado que efectivamente no tiene fuerza la administración actual. No la tiene, no la tiene y basta con salir a las calles. Mira lo que ocurrió con algunos medios independientes que estando fuera, y escúchenlo bien los que no hicieron seguimiento de esta historia, estaban fuera los centros electorales y aún estando fuera, fueron atacados, fueron emplazados por los miembros de estas milicias, de estos grupos de la Guardia Nacional que no les permitían ni siquiera grabar o algún acto que es totalmente libre y no les permitían grabar porque sencillamente la gente no fue, era tan grave que incluso el propio régimen habló de enviar a los niños para hacer una especie de elección sin valor, pero exactamente, pero buscando que estos chicos pudieran ejercer su derecho. Pero, Sergio, sabes que a mí me gusta revisar historia y revisar números. Hay tres elementos para los que no entendemos completamente qué es lo que pasa. Mil, o tres fechas. Mil ochocientos... Ahora sí, me escuchas bien, ¿cierto? Sí. El primer elemento, 1899 con laudo arbitral. En ese laudo, Estados Unidos representó a Venezuela e Inglaterra estaba, por supuesto, representando su colonia en Guyana. Desafortunadamente gana Guyana. De hecho, después se demostró que hubo vicios en esa negociación. Por eso es que en 1966 Venezuela introduce una petición que es aprobada y por eso es que hoy en día la zona en reclamación aún no pertenece a ninguno de los dos países. Ahora, ¿qué ocurre, Sergio? Qué curiosidad. Aunque no le pertenece a los dos países, por ley, Guyana está autorizada a controlar el territorio, pero no puede explotarlo, no puede explorarlo, no puede construir una cantidad de cosas. Pero es que Guyana ha venido violando ese acuerdo hace muchísimas décadas y Venezuela nunca ha hecho nada. Ahora, mucho peor, cuando ayer en la noche me pongo y digo, bueno, Sergio, me comentó que quiere hablar del ESEQUI. Vamos a estudiar un poquito sobre este tema. Sergio, ¿tú sabes cuántos habitantes hay en Guyana? ¿Tienes una idea? No, no tengo idea. Un poquito más de 800 mil personas. ¿Tú sabes cuántos militares activos hay en Guyana que defenderían el territorio de Guyana? Dame un cálculo, el que tú quieras soltar. Dos mil personas, no sé. Dos mil funcionarios militares es lo que hay en Guyana. Eso no representa ni el Core 8 allá en Bolívar. Es decir, Guyana no es una amenaza militar para Venezuela. A mi modo de ver, el régimen de Maduro va a quedar como Guaidó con esas tres preguntas. Si ya supuestamente 10 millones de personas te exigieron en un referéndum que todos sabemos que es mentira, pero vamos ahora a asumir que es verdad. Yo voy a decir, sí, votaron más de 10 millones de personas y la inmensa mayoría dijo, el noventa y tanto por ciento dijo, sí, queremos que defiendan nuestro territorio. Ok, vamos, anda y defiende. Mira, la cantidad de militares que tiene Venezuela es prácticamente la población total de Guyana. Es decir, Venezuela no le costaría absolutamente nada entrar militarmente y tomar el territorio. Vamos a ver si lo van a hacer, si son tan machos, si son tan bravos y si están tan bien formados, porque los militares han venido diciendo que además tienen una cantidad de medallas guindadas. Yo no sé por qué, por repartir pollo, agua mineral y harina pan, me imagino, ¿no? Pero ya que son tan expertos y tan bien formados, pues es el mejor momento de sacar los Sukhoi, es el mejor momento de sacar el armamento que tienen décadas comprándole a los a los a los rusos, a los iraníes, a los turcos y hacer uso de su derecho. ¿Y por qué? Porque aunque se ha dicho que se quiere. Pero sabemos que esto no va a ocurrir. Bueno, pero pero a donde quiero llegar es que uno tiene que dejar en evidencia al régimen. Si sabemos que esto no va a ocurrir, entonces no nos vamos a quedar en si votaron o no 10 millones de personas. Sí, vamos a decir, también vamos a quererles votaron. ¿Qué van a hacer ahora? Díganos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Exacto. Eso era parte de lo que yo quería consultarte. O sea, en la práctica, ¿cómo se va a ejecutar este referéndum? Si fueran tan machos como Rusia, ya estarían entrando en el esequivo, como lo hizo Rusia con Ucrania. Y perdónenme que esté tan belicoso como me están viendo hoy, pero es que me da tanta risa la esterilidad, la pérdida de dinero. Yo pensaba en cuánto dinero se tuvo que haber perdido este domingo con tanta necesidad que tiene Venezuela, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora hay que seguirle jugando al régimen a su propio modo. Así como yo te lo he dicho. Si el régimen quiere que le quiten bloqueo a Estados Unidos, entonces ponme las embajadas y los, ¿cómo se llama? Vale, se me va. Ponme las embajadas acá. Ahora, esa era una manera de jugarle. Ahora, hablando del esequivo, es la segunda manera. Bueno, perfecto. 10 millones de votos. Tú tienes completamente el apoyo popular para respaldar el esequivo. Ok, ¿cuál es el próximo paso? Dinos qué vas a hacer. Porque que yo sepa, el propio presidente de Guyana se montó con unos militares en un avión y se fue muy cerca de Venezuela. Montó una bandera, un asta, y están explotando, explorando y explotando recursos que no pueden hacer por ley. Si ellos están violando y fueron los primeros que lo violaron, entonces Venezuela tiene el derecho y el deber de defender su soberanía. Entonces, bueno, vamos a exigir del régimen de Maduro que si están machos, si están bravos y si tienen los recursos militares que toda la vida ha hecho la haraca que los tiene, pues que los pongan en práctica porque el día domingo, según ellos, el pueblo les dijo que era lo que querían. Sabemos que no lo van a hacer y van a quedar como Guaidó, como un jarrón, una imitación de un jarrón chino en una esquina de una casa. Así de sencillo van a quedar. Ahora, entonces, ¿es totalmente estéril lo que se hizo el domingo? Por supuesto. ¿Solamente sirvió para lo que comentabas al principio? Yo creo que es este... A ver, va a ser estéril en la medida a la que no le compremos el discurso al régimen. Ok. Va a ser muy efectivo para el régimen si nos quedamos, insisto, en si votaron o no votaron tantos millones de personas. No se queden ahí. Olvídense de eso. El régimen puede decir que, como siempre, el régimen tiene años diciendo que votan 10 millones en todas las elecciones que ellos hacen, donde nadie vota. Pero entonces, si nos quedamos solamente en ese discurso, para nosotros fue estéril, pero para el régimen fue muy efectivo porque ya nos olvidamos del exitazo de las primarias en la oposición. Y ahora nos concentramos en que votaron si fueron 10, 3, 5, 8, o fue el 5 por 10, o el 10 por 20, o cualquier número. Entonces, en conclusión, la manera en la que podemos hacer estéril esto que hizo el régimen es pidiéndole que, ok, perfecto, votaron así, ahora, ¿qué vas a hacer? Yo fuera Maricorina Machado y ya yo hoy saldría a decir, sabiendo que mintió el régimen, que no te votaron 10 millones de personas y que incluso los pocos que te votaron, te votaron con miedo a que fueran a ser despedidos de sus trabajos por no llevar el 1 por 10, yo diría, vamos a creer tu mentira, Maduro. Vamos a creer tu mentira, el bisamoroso. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si 10 millones de personas te dijeron que defendieras el exequivo y ya vimos la violación de Guyana, vas a montar a tus cuerpos militares, porque si así lo hiciste, para destruirle la vida a Óscar Pérez y a toda su gente en el junquito donde moviste un despliegue militar que no se había visto en años, nos imaginamos que con dos mil soldaditos guyaneses y con mil de reserva, eso a ti no te va a costar absolutamente nada salir a defender tu territorio. Esa es la pregunta que hay que dejarle al chavismo en Venezuela y te lo digo que si tengo la oportunidad de encontrarme enfrente a alguna autoridad del chavismo, se lo voy a decir así como te lo estoy diciendo, que tienes tus 10 millones, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como Guaidó? ¿O es que de verdad te vas a poner los pantalones y vas a salir a defender un territorio que tú mismo perdiste? Porque si alguien tiene culpa de que hoy en día se esté explotando recursos naturales en Venezuela, es Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez para comprar, para comprar conciencia, cuando él estuvo como presidente, él comenzó a dar concesiones horrendas en el Caribe, incluyendo Guyana para tenernos de su lado. Ahora estamos pagando los platos rotos del propio chavismo. Bueno, tienen 24 años, no hay excusa, no hay manera de decir, es que esta gente está haciéndolo por, no hay excusa. 24 años tuvieron y no pasó nada. Aquí te comentan que Guyana tiene el respaldo de Estados Unidos. Sí, es correcto, pero no sé si el respaldo incluso incluye las fuerzas militares estadounidenses. No lo incluiría, definitivamente no lo incluiría. Y cuando ustedes escuchan la locución del representante de la Casa Blanca, que fue, si mal no recuerdo, hace dos días, él no es que respalda a Guyana. Estados Unidos dice que se debe someter a la decisión de 1966 y esperar a que la solución se resuelva de forma pacífica. Pero, pero, si tú sacas a Maduro de la ecuación y sacas a la dictadura de la ecuación y pones a cualquier otro gobernante, pones a quien sea, esa persona tiene elementos de fondo como para demostrar que Guyana violó el acuerdo de 1966. El acuerdo de 1966 decía, todo se mantiene en status quo, no hay exploración, no hay explotación de los recursos, la administración del territorio sigue estando en manos de Guyana, pero hasta ahí. En Guyana, los guyaneses decidieron no hacerlo así, los guyaneses decidieron clara y fácilmente comenzar a explorar, explotar, colonizar, colocar ciudades, porque es la estrategia para poder dominar el territorio. Entonces, si Maduro no existe en la fotografía, Venezuela tiene pleno derecho militar de ingresar al territorio y de poner los puntos sobre las IES. Y pudiera ser un ingreso no para invadir y tomarse el territorio, sino para volver a ese status quo del que se había hablado. Así que me perdonan aquellos que no estén de acuerdo, pero la verdad es que hay que ser prácticos. Ah, tú te lanzaste un referéndum. Ah, me estás diciendo que te dieron 10 billones de votos. Ok, anda, sal y defiende el exequivo. Vamos a ver cómo lo vas a hacer. No lo hiciste nunca. Vamos a ver si lo vas a hacer ahora. Ahora, Vladimir, por supuesto, insistimos en que, claro, este tema de los votos inflados, son cifras que de verdad que es muy extraño imaginarse a 10 millones de personas votando cuando no se vio nada en las calles. O sea, yo no estoy en Venezuela, pero igual nos llegaron imágenes y videos de lo que allí pasaba. Y efectivamente, si hubiese 10 millones de votos, pues hubiese estado abarrotados los centros electorales. Pero bueno, en todo caso, pues todos sabemos que allí lo que se evidencia es que no tiene fuerza el madurismo. Y lo comentaban incluso figuras que formaron parte del chavismo durante un tiempo. Los exministros Ramírez y Sarra hablaron y decían... En Merevan, todos ellos, sí. No tienen fuerza, no hay posibilidad de nada. Ahora, aquí, no sé, te consulto, habría, se habría evidenciado que un Nicolás Maduro para la reelección no tendría opción. Bueno, esa evidencia está incluso antes del referéndum. Recordemos que el proceso electoral en Venezuela es un proceso profundamente clientelar. Y en Venezuela el régimen tenía varias opciones para dominar la escena electoral. Una de ellas, por supuesto, era la presión para que votaran todos aquellos relacionados con empleados públicos. Pero los ministerios y las instituciones públicas están tan destruidas que ellos ya no tienen la capacidad ni siquiera para controlar quién vota, quién no vota y cuánta gente lleva y cuánta gente no. Número uno. Número dos. Ya las bolsas CLAP no existen. Número tres. Un barrio adentro ya no existe. Están quebrados, están cerrados, los cubanos se fueron. Es decir, un mercal. Todo eso es un mal recuerdo del chavismo en Venezuela. Entonces ya no hay manera de controlar socialmente al pueblo porque no tiene los recursos que tuviste antes. Y ya el pueblo, hastiado del tema político, está pendiente de sobrevivir. Y lo hemos hablado aquí tú y yo. Y se han creado su política en la economía. Su política es conseguir por sí mismo el alimento. Algo importantísimo que no había ocurrido por décadas. Entonces, pero eso no significa que porque Maduro no tenga respaldo popular, que cosa que no ha tenido nunca, pero que ahora es cada vez peor, no quiere decir que Maduro no se lance a la supuesta reacción. Claro, claro. Y no quiere decir que Maduro no gane. Porque si al caso vamos, Daniel Ortega es el mejor ejemplo y Rosario Murillo en Nicaragua. Esa gente no lo quiere, pero ni los hijos. Y aún así estos tipos ganan y ganan y ganan y todos se la pasan ganando por no sé qué cuántos millones. Entonces, elecciones 2024. A ver, con todas las trabas que hay. Incluso recientemente, que eso no lo hemos hablado, recientemente salió una nueva decisión del Reino de Noruega o un nuevo planteamiento del Reino de Noruega en los diálogos de Barbados que la decisión final la deben tomar en todo caso acerca de las inhabilitaciones, la deben tomar en todo caso los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia. Con este proceso electoral que vimos, con este CNE, va a ser el mismo CNE el próximo año. Entonces, no sé, ¿qué percibes de lo que va a pasar en este 2024? Pues mal augurio, ¿no? Insisto, si uno como medio independiente internacional quiso entrar, porque te aseguro que la mayoría de los medios independientes tratamos de hacer esto, quisimos entrar desde el extranjero para tener la data y los resultados electorales de un referéndum que fue puesto por ellos, que fue preparado por ellos, controlado por ellos, todo por ellos, no había competencia, no había algo que fuese en contra, y aún así estos tipos fueron incapaces de colocar la data estadística comprobable, auditable, pues entonces ya sabemos qué va a pasar el año que viene. Así de sencillo, ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, ahora insisto... ¿Permitan o no permitan a Mare Corina participar? Claro, claro que sí, permitan o no lo permitan. E insisto, recuerda, hay un dicho, y yo siempre lo recuerdo en el 2015, aquel Maduro cuando estuvo en el programa con Mario Silva, que ni siquiera sé si existe ese programa todavía, y si este señor sigue por ahí o no, él decía ante las protestas que había y ante la victoria de la oposición, él había dicho, ante una crisis contrarrevolucionaria, hay que crear una crisis revolucionaria. Y yo creo que Maduro y el aparataje del chavismo en Venezuela está creando una crisis revolucionaria. ¿Cuál es la crisis? El enemigo externo, la amenaza externa a perder un territorio que nos valió madre por décadas, porque es la verdad. Perdónenme, el Esequibo nos ha valido madre a los venezolanos prácticamente toda la vida. El Esequibo ha sido un apéndice, allí un dibujito en un mapa, que hasta llegó un momento que ni siquiera los libros de historia y de geografía volvieron a colocarlos, les quitaron el apéndice que tenía allí y se acabó. Entonces, se está creando una crisis revolucionaria para desviar la atención y para tener el plan B, que insisto que el plan B pudiera ser, declarar un estado de emergencia, ir calentando la calle para el 2024, suspender las elecciones electorales en el peor de los escenarios, y a partir de allí establecer una nueva estrategia política para poder seguir controlando el poder. Así que esta gente no juega carritos, esta gente sabe lo que hace y se están jugando varias opciones y esta es la que están manejando hasta ahora. Insisto a ustedes, a Sergio y a mí, el discurso tiene que parar en cuánta gente votó para el referéndum. El referéndum no existió, fue totalmente estéril, absolutamente nadie fue a votar, pero vamos a comprarles el discurso. 10 millones votaron. Ahora exijamos, vayan y cumplan lo que sus 10 millones de seguidores les ordenaron. Vamos a ver. Y cuando no lo cumplan, vamos a decirles, esos supuestos 10 millones de seguidores, vamos a decirles, ustedes vieron que ni siquiera ustedes les cumplen, que ustedes van y votan como unos tontos, se presentan ante una urna electoral, creen que estos tipos van a hacer algo y no se dan cuenta que lo que son, son unos peones de un juego de ajedrez, además que está totalmente trampeado, eso es lo que hay que decirle a ese tipo de personas. No conozco ninguno que haya votado el día domingo, pero eso es lo que diría yo. Y al régimen, otro insumo para Mara Corina. Estoy seguro que Mara Corina en los próximos días va a decir eso. Ok, bueno, anda pues, anda y cumple lo que te pidieron. Anda, tienes, estamos hablando de que tienes más de 600 mil oficiales activos en la Fuerza Armada, que según tú están súper bien formados. Eso representa tres cuartas partes de la población de Guyana. Casi que tendrías un militar por un residente, por un ciudadano guyanés. Entonces, explícame, ¿dónde está tu amenaza? Cuando yo escucho al presidente de Guyana decir, tengan calma, no va a pasar nada, porque sabe que no se van a meter. No porque sabe que pudiéramos arrasar con Guyana. Porque militarmente, Venezuela, suena raro decirlo, pero está capacitada para arrasar con cualquier amenaza militar guyanesa. No, es que en Númerica y estratégicamente no hay manera de poderle llegar a Venezuela. Suena raro, porque hemos estado acostumbrados a estar en Venezuela. Pero es la verdad. Entonces, ahora que por fin, primera vez tenemos esa oportunidad, entonces vamos a ver qué va a hacer esta gente, cómo va a presionar a la comunidad internacional. Y lo que diga Estados Unidos, lo que diga Inglaterra, lo que diga quien quiera decirlo, pues bueno, quedó demostrado en este mundo de hoy que no le importa mucho a países como a Rusia, como a China o como cualquier otro país que cuando tienen que hacer algo van y lo hacen. Así de sencillo. Ayer Maduro, por cierto, hablaba acerca del tema de ExxonMobil. Reiteraba que hay una campaña que trata de marchar la victoria del referéndum y acusaba a ExxonMobil. De hecho, decía que el poder lo tenía ExxonMobil y Estados Unidos para marchar el resultado del domingo, de lo que él decía. Y comentaba además que en teoría, supuestamente ExxonMobil, porque ahora es ExxonMobil, no sé, pero es ahora ExxonMobil, el que le habría pagado, según lo que él decía ayer, a políticos de la oposición. A ver, ¿cómo te lo pongo? ExxonMobil tiene en este momento acuerdos con el régimen de Maduro también, gracias al desbloqueo parcial del tema económico con el presidente Biden. ExxonMobil. El tema petrolero, ExxonMobil también tiene negocios en Venezuela. En la política todo se permite, y más política tan sucia como esa. Mira, manchado, ¿qué le tiene que importar? Si fuese un Bukele, un allí Bukele, diría, mira, que manchen lo que les dé la gana en el extranjero. Este referéndum era nada más para los venezolanos y tenía unas cinco respuestas que queríamos saber de los venezolanos. Lo que opinen afuera nos tiene sin cuidado. Eso es lo que diría un Bukele. Pero en Venezuela sabemos que la jugada es política, no es real, no es estratégica. Esta gente no va a hacer absolutamente nada así. La Exxon está explotando, explorando y explotando territorios que están en reclamación. Pero, ¿de quién es la culpa? De ExxonMobil, que es un ente privado, que cuando le dicen, entra, entra, para obtener recursos. No, claro. No es culpa de décadas, de un régimen totalmente nefasto, que regaló el exequivo. Porque te voy a decir algo, para mí, el exequivo lo estamos a punto de perder por culpa del chavismo en Venezuela. No hay otra respuesta. Si acaso vamos, en 1966, cuando se metió este reclamo, la izquierda ni siquiera apareció por ahí. Ni existía, por ahí. Así que, si alguien tiene culpa de esto, es esta gente que tiene un cuarto de siglo gobernando. Y hasta ahora es que estamos viendo este showcito mediático. Bueno, y porque lo necesitaban, porque la bofetada, después de las primarias, al régimen venezolano, fue tan dura, que se tuvieron que montar este parapeto, que no tiene pie ni cabeza. No hay mil gracias. Sí, gracias por tu tiempo. Sé que estabas un poco atareado, pero viste, pues, como habíamos cuadrado, este tiempito para conversar con nosotros, y hacer este análisis del día de hoy. Fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y nada, seguimos en contacto. Gracias a ti, Sergio. Feliz día para ti, que Dios me lo bendiga a todos, y bueno, nos vemos pronto. Así es. Gracias. Bye. Bye.